¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo vídeo para mi canal y esta vez nos encontramos aquí en Banana Yats porque tenemos nueva actualización y nuevo código disponible así que bueno antes de comenzar con este vídeo te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal si no estás suscrito y es gratis así que con eso me hagas muchísimo ahora sí vamos a comenzar el juego en el link de la descripción en el comentario fijado y vamos a entrar y le voy a decir obviamente toda la actualización y además le voy a decir el código para poder obtener unas balizas gratuitas así que no se las pierdan y vayan a cambiarlo ok una vez que entramos al juego vamos a poner primero que nada el código de luego le digo la actualización que hay disponible en este momento bueno ahora sí vamos a cambiar el código para esto entramos a la parte de la estrellita y bueno tenemos el siguiente el siguiente código que sería la de la actualización de Pascua así que vamos a poner juntos que sería lo de Pascua así que vamos a poner esto en inglés y todo en mayúscula así que ahora sí lo vamos a canjear así que bueno esperamos acá ponemos canjear y como pueden ver tenemos unas balizas con huevos de Pascua alrededor así que miren así se ve está muy bueno muy bonito así que bueno tenemos esto bueno además creo que han sacado unas cosas de Pascua y todo demás tanto skins que tenemos por acá de conejito y demás baliza tenemos las que nos han dado con este código y bueno además les voy a decir la actualización de el día de hoy que bueno tenemos nueva búsqueda de huevos aspectos de Pascua y primavera nueva apariencia legendaria el evento finaliza el primero de abril así que comienzo feliz ok bueno gente ya tenemos la nueva actualización tenemos una búsqueda de huevos al parecer así que creo que mientras jugamos los mapas y demás vamos a ir poder buscar huevos dentro de los mapas supongo así que bueno eso después lo ven ustedes y pueden jugar así que bueno lo importante acá es que conseguimos unas balizas gratuitas así que espero les haya gustado y servido el vídeo dejen su like sus gracias para más y nos vemos en un siguiente vídeo del evento de ham así que voy a estar subiendo más insignia así que seguimos todos los sitios del evento así que ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo chau chau